La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas justificó el hecho de que los colectivos hagan más hallazgos de cuerpos, al asegurar que el dato final de la localización de personas compete a la Fiscalía General del Estado. En 2023 el colectivo Hasta Encontrarte, que suma los esfuerzos de familias de personas desaparecidas, principalmente de Irapuato, localizó 110 cuerpos y se identificaron 73 fosas clandestinas. Por su parte, el año pasado la Comisión identificó 43 entierros clandestinos con 35 cuerpos en su interior y los indicios correspondientes a 57 personas más. Ante esta situación, el titular de la Comisión, Héctor Díaz Esquerra, evitó la entrevista y se limitó a responder por medio de una ficha técnica su postura al respecto, donde justificó que la cifra de los hallazgos e identificación de personas compete a la Fiscalía General del Estado. En la ficha se expone que con base el artículo 392 del Protocolo Homologado de Búsqueda, los hallazgos en fosas clandestinas serán investigados por la Fiscalía al tratarse de una escena del crimen. Además, indicó que en su artículo 394 se establece que las autoridades ministeriales y periciales son las que realizarán todos los estudios sobre los cuerpos y elementos humanos y son estas autoridades que, a través de dictámenes de diferentes técnicas, como genéticas, odontológicas, dactilares, atropológicos, entre otros, determinarán cuántas personas fueron localizadas y la identidad de las mismas. De acuerdo con la comisión, en 2023 se realizaron 387 jornadas de búsqueda en 30 municipios, trabajos en coordinación con las Fuerzas Estatales y la Secretaría de la Defensa Nacional para proteger a las familias. La ficha señala que en el 2023 en total se ejecutaron 3.511 acciones de búsqueda en vida que resultaron en la localización de 1.666 personas con vida. Informo para Zona Franca, Patricio Cerna.